Y el ministro para la cultura, Freddy Ñáñez, invitó a la militancia opositora a aislar a los violentos y a dirimir las diferencias ideológicas por las vías democráticas. Aislando a los violentos, aislando a los que quieren reeditar el 11 de abril, a los que quieren reeditar ese tenebroso programa fascista que fue la salida. Los invito a que ustedes aíslen a esa gente y que puedan manifestar y que podamos dirimir nuestro problema, nuestras diferencias en las urnas de votación. Que podamos dirimir nuestras diferencias con pensamiento, con ideas, con palabras y no con armas y no con balas. Triunfará la paz, por eso ese coro, ese coro suena, no, decimos no, decimos no a la guerra.